ya hola muy buenos días mis queridos amigos de El Salvador de Corazón S.B. por acá saludándolos nuevamente agradeciendo a Dios por otro día más que nos han regalado de vida por acá miren hemos mañaneado bueno todos los días mañane miren Tania también ha mañaneado vean su pelito como que es a ver que miren es que se le está caendo este es el que supuestamente falta que se le caiga y no se le detiene ni siquiera la chonguita porque el pelo es un niso a ella si le gusta que lo saque de afuera me gusta cuando yo lo saco para acá quizás le gusta ver la parte del niño pues miren hoy voy a hacer el video para que ustedes algunas personas que no conocen que no saben como se hacen los adores pues les voy a grabar porque gracias a Dios pues ya vinieron los señores que me van a ayudar a hacerlos no pues si me van a ayudar a hacerlo y este quiero grabar también donde ellos están metiendo la tusa lo que es al lodo y pues acá estamos todos trabajando aquí está mi papá jalándome la leña moviéndola de allá para acá porque van a poner a lo de todo la parte del patio mi mamá por ahí está barriendo por ahí estamos todos trabajando yo porque no puedo por la niña pero igual siempre trabaja el trabajo es como que estamos trabajando y va a estar ahí también que la hija está de cama no saluda y me va a ayudar más después la voy a enfocar así que se va a esconder pues si y otra cosa que también quería decir que hay personas que me han dicho que la casa la haga pero fíjense que yo creo que me va a salir casi igual si la hago aquí tengo que hacer un muro lo que es la parte del camino ya lo voy a ir a grabar después hay que hacer un murito por lo menos algo quizás como de aquí para abajo porque pues si por el río porque se puede salir por la parte de arriba y pues yo decidí hacerlo donde mi mamá porque ahí está más cerca pues yo no que sabe que puede pasar después porque con la naturaleza o sea la naturaleza es naturaleza esa una vez el río crezca se sale pues me he vuelto atrás imagínense yo lo hago aquí que voy a salir perdiendo yo porque más que lo que es algo de peligro es helado más tierra muy bien peligroso bueno pues le voy a dar la niña a Iris de veras que por ahí me dijeron que no hay que decir la niña tiene que decir mi bebé bueno pues le voy a dar mi bebé mi princesa ya leonardito ya se fue para la escuela temprano le hice el desayuno para que fuera desayunado unos panes le hice con huevos crema para que ya él ya la hora que le dan la comida a veces le dan a las 8 digo que eso a veces le sustenta de la mañana y pues ya se fue mi chiquito mi hermana lo anda dejando también yo creo que ya debe venir por ahí le voy a dar ya llevo con la boda le voy a dar mi princesa Iris para que me la cargue para que me la cargue para mientras que yo voy a grabar aquí a los señores porque si yo la llevo me voy a caer en el dos miren aquí como está quedando ya toda esta parte de aquí tiene que quedar bien este aplanadita para poner los adobes para que no vayan a quedar este con hueco por por debajo mira esta mi mamá mi hermana por ahí hasta Iris miren no quería que la va pero ya la cancio ya Iris ya la arregó Iris miren como se ve barrido bien bonito ya van a ver después como se va a llenar esto de adobes miren por ahí esta Valentina también me voy a ir de aquel lado para ir este a grabar lo que les dije lo del murito miren aquí este hemos tirado la basura porque es pues si no se puede quemar porque eso se hace abono después y miren aquí fue la vez pasada que se me metió todo el río miren ahí está miren hasta aquí llegó hasta ahí es mata de huerto no sé si la logran ver hasta ahí todo ahí se metió el agua del río y ahí pues está lavando bastante y aparte de eso es el palo de mora así le llamamos aquí ese palo una vez caiga yo le aseguro que este año puede que caiga porque ya por debajo ya tiene un gran hueco ya solo está teniendo unas raíces de las que son las que van enterradas acá en este en el terreno de acá entonces cuando él caiga lo que va a hacer es levantar un montón de tierra y puede que llegue por ahí para que llegue las raíces ahí está ese palito de coco que secando se está allá porque a saber que le está pasando y siempre le echa agua a veces le llega plaga por debajo de la tierra y y como ustedes ven pues miren ahí se ve la orilla del río miren aquí está la arena que mi papá me está pasando para acá la que estaba allá donde le dije y ahí disculpe que se ve un solo desorden pero miren hace poco barril miren como está yo aquí sinceramente todos los días barro pero siempre cae hoja como ahorita es el tiempo que los palos están botando la hoja vaya miren esta parte es la que yo le dije que aquí hay que hacer un murito por lo menos que quede algo altito para que el agua que viene de donde mi mamá ya lo voy a enseñar miren todo el agua que viene desde allá allí corre bastante todo lo que es acá se ve como que es una quebrada entonces eso es lo que yo temo aquí porque el adobe es tierra entonces se necesita hacer un muro desde aquí por lo menos que comience de allí y que vaya todo acá para que el agua vaya a dar directamente al río y como ustedes ven es bastante largo y eso es lo que yo estoy pensando que se me va a ir demasiado dinero y es lo que yo pues ahorita no puedo por eso ahorita lo que voy a hacer es hacer los adobe y subirlos para donde mi mamá miren todo este hoyo de acá esto se llena esto queda como que una gran poza entonces pues eso es lo que yo voy pensando también porque yo sé que algunas personas me dicen que acá está bien bonito para hacer la casa y todo eso y es cierto está bonito esta es la parte de río pero hay peligro también que arriba se pueda salir porque esta parte de aquí aquí es todo lo que es para arriba es plancito entonces de allá sí puede salir arriba y puede venir a dar acá miren pues es bastante largo lo que es lo que tiene que hacer del murito porque miren tiene que depender de allí de la esquina para ahí no hay un montón de basura pero unos bichitos no se puede tener así y miren todo para allá es bastante largo eso es lo que yo me pongo a pensar también y yo les agradezco sinceramente a todos ustedes por eso eran apoyo que nos dan día a día y pues que Dios me los bendiga y gracias por esos buenos comentarios esos ánimos que nos dan porque la verdad es un gran apoyo para nosotros que ustedes nos den ánimos voy a grabar a Irene mira ya la grabé ya la grabé no va a salir de ahí a la cámara bien estoy grabando estoy grabando Irene si estoy grabando bueno voy a grabar donde le digan están los señores pero voy a cortar el video aquí vayan miren para las personas que no sabían cómo se hacen los adobes todo el procedimiento que lleva lo primero que se hace es limpiar es grabar la tierra echarle agua y que se les hagan lo que son este las chibolas y después se le echa lo que es tusa y se bate con los pies y ya después pues hay que llevar el lodo para ponerlo lo que es en la gradilla que esta es o si no no las conocían ustedes miren aquí la tienen en agua después voy a volver a otro pedacito y a donde puedan ver donde ya están haciendo tienen que hacer pues suficiente suficiente tierra para que puedan hacer esto miren y se preguntarán para que la tusa pues la tusa es para que el lodo amarre para que cuando seque no se abra porque si se hace solamente lo que es con el lodo eso a la hora que le avante el adobo la parte en pedazo vaya miren eso es lo que yo les dije que les iba a mostrar la hecha de los adobes esto viene siendo casi como el blog y el ladrillo este se ve un trabajo fácil pero es bien complicado verdad no es como hay otros que son un poco más sencillos vaya miren ya miren ahí se ve lo que es la tusa que es la tusa y ahí es la gradilla que bonito van quedando después todo esto va a estar bien bueno pues con este video me voy despidiendo con ustedes y será hasta el próximo ya cuando vean cuando ya esté hayan bastantes acá